La serie Bayanli protagonizada por Jan Yaman y Ozge Gural, comenzó a transmitirse en Italia a partir del 31 de mayo, creando una gran base de fans en el país. Aunque Jan Yaman no se ha visto en ninguna producción en Turquía desde el año pasado, sigue conquistando corazones en Italia, y muchos esperan ansiosos el nuevo proyecto de Sandokan que próximamente estrenará. Por su parte la joven actriz Ozge Gural, que anteriormente también había protagonizado la serie Doluna y junto a Jan Yaman, ha sido amada en Italia gracias a su última producción, logrando aumentar su popularidad. Gural era conocida en Italia por sus otras series de televisión, sin embargo, Bayanli cimentó su reputación en este país. Hace unos días la actriz concedió unas entrevistas consecutivas en Italia, y por el rumor que se escucha dos de las grandes marcas de Italia le han ofrecido participar en anuncios de ropa y joyería, por lo que viajará a Italia en el mes de septiembre para grabar a ambos anuncios que se transmitirán en medios digitales. Por estos anuncios la actriz recibió un total de 3 millones y medio de liras turcas, de parte de las dos empresas, por lo que decidió que luego de las grabaciones pasará unos días en Milán y en Roma de vacaciones. La recientemente entrevista a la revista Impress publicada en Italia, fue titulada, El nombre del milagro de la pureza y la sencillez es Ozge Gural, en este artículo compararon a Gural con Audrey Hepburn, una famosa actriz británica que llegó a ser una estrella en Hollywood, que fue reconocida por su excelente actuación y por su gran corazón. En la entrevista se afirma que Ozge posee al igual que Audrey, elegancia, profundidad y un corazón lleno de amor por los demás. En el reportaje también mencionaba las obras de ayuda, y los proyectos de responsabilidad social de Ozge Gural, por lo que la consideran en Italia un icono de bondad, afirmando que tiene un espíritu que demuestra a muchas personas la importancia de la belleza interior. Sobre sus próximos proyectos, se aseguró en esta entrevista que siempre la veremos en proyectos sólidos, pues gracias a su carácter no actúa fuera de sus ideales que la ayudan a escoger con precisión historias que puedan llegar a la audiencia. Les deseamos mucho éxito en los próximos proyectos que emprenda esta querida actriz, y esperamos verla pronto en otra historia o comedia romántica. ¿Ustedes cuál de las series en la que ha participado Ozge Gural les ha gustado más? Les agradecemos compartan sus comentarios con nosotros. Recuerden pulsar la campana de notificación para conocer los nuevos videos, y los detalles de sus actores y actrices preferidos, en este su canal de telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima. ¡Gracias!